El juez noveno civil municipal de Medellín falló a favor de la administración municipal y declaró improcedente la acción de tutela ciudadana contra la plataforma Medellín Me Cuida, indicando que no lograron demostrar que desde esta herramienta digital se estuviera vulnerando la intimidad o la protección de datos de los habitantes de Medellín. Y nos aclara tres puntos que nos parecen que son vitales para entender por la ciudadanía. El primero de ellos es que el registro no es obligatorio, es decir, es de naturaleza optativa. Un segundo punto muy importante es que se pueden dejar de contestar ciertas preguntas, lo que no impide que la plataforma concluya con un registro exitoso. Y tercero, la acción fue interpuesta por 13 personas que no estaban inscritas dentro de la plataforma y por lo tanto, según la sentencia, no existe una conducta activa u omisiva que amenace o vulnere los derechos fundamentales. Las personas que interpusieron la acción tienen 10 días para impugnar esta decisión judicial.